Largaron el premio Luna a Ravalera. Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 1, saca ventaja sobre el 3, abierta carga el 6. Más abierta se viene desempeñando el 9. Recorren ya los primeros metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza por la primera ubicación, 9. Pequeña ventaja sobre el 11, que la viene emparejando y pasa a comandar a tres cuerpos, se viene desempeñando el 6. A cuerpo y medio lo viene haciendo el 8. A cuerpo y medio cuerpo, corre el 10. Abierta viene avanzando el 7 en mitad de codo. Continúa la lucha en la vanguardia. Cabiza, cabeza por dentro el 9. Abierta el 11, se arrima el 6. Más abierta corre el 8. Desde el fondo del 7 las competidoras se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Continúan luchando cabeza, cabeza. Abierta el 11, saca ventaja sobre el 9. La tercera posición para el 8, más abierta el 7. Desde el fondo, larga tropezada, lo viene haciendo el 4. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. El 11 en la vanguardia, acciona con ventaja sobre el 8. Más abierta, viene descontando el 4. Último 50 metros de carrera. Va a haber lucha en la vanguardia. Abierta pasa a comandar el 4. Saca ventaja sobre el 8. La tercera posición para el 11. Y cruzó el disco. BECCA. Bááááááááá. V hogzó elatkó.